Mensaje de Santa Filomena Gracias por ver Gracias por compartir Comenzamos Habla ya la santa Estoy muy agradecida porque me estás dando a conocer Tú vives una situación injusta y te voy a levantar Te pondrás de pie como yo y mi luz cegará a tus opresores Volverás a vivir Yo soy tu princesa La que le reclama a Dios tus derechos Ahora clamo al cielo justicia para ti Ten toda la fe del mundo porque es muy grande mi poder ante Dios Yo soy Santa Filomena la que viene a romper tus cadenas Para que experimentes un amor sin límites Mensaje recibido de la Santa por Gabriel Gracias por ver Comparte hermano y hermana Con discreción Salve Filomena Virgen y mártir Gracias por ver